Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Acapovirus para YouTube Hoy vamos a jugar GTA San Andrés y vamos a comenzar Aquí estamos ya amigos, en GTA Pero vean este bug amigo que nos apareció ¿Qué es eso? Nos acaban de matar en la primera en cuanto les íbamos a enseñar un bug Estábamos debajo de la tierra, pero ¿cómo nos podían disparar? No inventes man, eso no se puede hacer Aprovechando esto mientras que reiniciamos la vida Vamos, suscríbanse a la página y compartan y apóyennos Vamos a ver un poquito de trucos, a ver qué pedo Vamos a ir un poco, aquí traemos a... Ven, ven para que veas Allá está mi hermano, pero no quiere salir porque dice que le da vergüenza Vamos a usar a uno que se parece a mexicano como nosotros Acá, como no somos de rancho, vamos a usar a un ranchero estadounidense Un poco de mente a nuestro abuelito Trevor Nuestro tío Trevor Phillips A ver qué está haciendo Nah, no está haciendo nada Nah, pero así como lo traemos vestido amigos, no... No parece... El ranchero, no parece el mexicano Vamos a irlo a cambiar ahorita para que parezca más chingón A ver... Vamos a ir aquí Estamos aprendiendo a manejar Parece como la primera vez que maneje el carro Que me andaba matando, andaba chocando Si alguien sabe dónde está Acaponeta, puede venir a visitarme Yo soy de Acaponeta, Nayarit Un pueblito Viene siendo un rancho de Nayarit, del estado Acaponeta, muy bonito por si quieren venir a visitarlo Haciendo publicidad Promoción no pagada El gobierno no tiene dinero y no apoya aquí en Acaponeta Pero ahorita como está la política El candidato que me quiera regalar un dron Le hacemos publicidad A ver... Vamos a ir a buscar una tienda ahorita Si manejaba yo... ¡Oh! Aquí estamos amigos, ya... Regresamos con Trevor Ya estamos en esta parte El reto de hoy va a ser Con una moto Bajar La colina Sin matarnos Sin caernos Hasta llegar hasta la carretera A ver qué tal nos va Va a ser presionado a toda velocidad No vamos a detenernos No vamos a hacer nada Vamos a seguir a toda velocidad A ver si podemos con el reto Y ya... Como pueden ver ya cambiamos a Trevor Así... Visten en mi rancho Haciendo en mi rancho aquí en Acaponeta la gente Un poquito... Porque hace calor Un poquito así... Enseñando los tatuajes Enseñando el cuerpazo Y ya tenemos a Trevor aquí Lo que va a ser bajar Vamos a ver cuántos intentos nos aventamos Y si lo logramos Ustedes pueden intentarlo también Me pueden dejarnos comentarios Y enviarnos captura De que lo lograron O un clip Para hacerlo también Incluirlo Vamos a empezar Primero vamos a empezar Cayendo de aquí Y vamos a ir hasta abajo Vamos No se vale dejar de aplanar el botón Amigos Ahí vamos 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 Primera Primera Vamos por la otra Por la otra En la otra la vamos a lograr No llegamos ni a la mitad Creo Pero vamos a ver Qué pasa ahora Vamos a la siguiente Ya volvimos Vamos con el segundo intento Ahora a ver Qué pasa En el primero no logramos Pero en el segundo sí A ver cuántos intentos daremos Unos 100 intentos A ver qué es lo que pasa Para no ser aburrido el video Miren Allá hubo un avión Ay Apunté aquí en la tele Pero no se va a ver En la pantalla Así está mi inteligencia En estos momentos Ahí vamos Con un casquito rojo Trebol Ya Diferente indumentaria No sé Así me sacaron del hospital Después de esa muerte Alguien me explica Por qué Vámonos A ver si llegamos más lejos La otra vez llegamos Adelante de esa torre Del uno Y ahora El uno Más cerquita Es ahora Vamos al tercer intento A ver si Tercer intento Lo logramos No Este reto Está muy difícil Creo que no lo vamos a lograr Solamente un crack Lo puede lograr Como yo Le voy a mandar Le voy a mandar mensaje A mi amigo A ver si lo puede hacer Intento número 3 Vamos a ir al intento 3 Ahora sí La vamos a lograr Vamos de menos Se me hace que ahora Va cayendo Nos vamos a A matar Vamos aquí Estamos con Trevor No Con este casco Si lo logramos Vean Ya se nos hizo noche Haciendo esto Vean Nunca había visto tantas estrellas Otro avión Pero por qué Trevor No recubre bocas Una Dos Tres Vámonos No Más cerquita No Se vale así amigos Se vale No Yo también voy a morir Bien Lograda Al extremo Para caer De estas Trevor No me voy a morir Voy a llegar Al teleférico Para regresarme Esta vez Vamos Si No El trayecto está aburrido Ahorita volvemos Ya que esté arriba Otra vez No 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 Hay que abrir debate Godzilla o King Kong King Kong es de Uber Y Godzilla es de Tachi Porque Quien es más antiguo Godzilla o King Kong Ya salimos aquí Del hospital Ustedes que opinan Están esperando también El GTA 6 Creen que falte mucho Para el GTA 6 Señoras vienen a pie ¿Dónde van? ¿Están entrenando piro guajicori? Como que vinieron nomás a esa viste Y ya se van para atrás Hay que mandar Hay que poner todos un hashtag Hay que ponerle a Rockstar Hashtag Ozzo Para que agregue tiendas Ozzo Al Al GTA 6 Y aquí estamos amigos Con el intento número 4 A ver que tal nos va Vamos a ir rápido ya Porque ya me estoy hartando Cuarto intento Y no lo logro No sé que está pasando Que mis trucos no están Oh Este es el casco bueno Con este lo voy a lograr Y ya está de día Las otras veces Me he ido por el lado izquierdo Y choco Me voy a meter más Al lado izquierdo De las montañas A ver que es lo que pasa Vamos a cambiar de estrategia Vámonos Y allí Vamos Al lado derecho Vamos al lado derecho Vamos al lado derecho Vamos al lado derecho Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Al lado derecho Por ahí Por ahí Por ahí Ya llegamos más lejos No La misma Corre What the No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a usar a Si estuviera Bad Bunny El personaje Lo logra Bad Bunny Quinto intento Mi hermano Me está criticando Y lo va a hacer Que él lo hace La primera Dice que ya lo logró Aquí está Le vamos a prestar El control A ver si es cierto A ver Vas a ver No va a hacer nada No No inventes Ya ves Mira No Y la moto agarró ¿Qué es eso? No man Y me está criticando Quinto intento Ni la moto Cayó de cabeza Ya me critica No sabe ni subirte A la moto Güey No manches Eso qué No Tiene la Ni a la moto Se pudo subir No mami Imagínate Vas por la calle Y te encuentras un jaguar Ayúna 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 Dejala ahí Ya se va Vas a llegar Y se va a ir otra vez Sexto intento El quinto intento Ha sido el mejor Hasta ahora ¿Eso qué? Me aplastó la mitad De la cabeza Amigo Güey Casi No manches Se cayó Lo trollé El teleférico ¿Qué más quieres? Uy A ver Ya aquí ya Vamos Una, dos, tres Grandes con el sexto intento El quinto fue el mejor A ver si es cierto Ahora sí trae moto A ver Ahora sí voy a llegar Ahora sí voy a llegar Vámonos Ahí se cayó Ahí se cayó Y ahora Ya morí Ve No te vives a ganar Ve No te quise millar Ve Sexto intento No hombre Este truco es imposible Amigos Este truco Reto que es Tiene la Es imposible Último intento Amigos Vamos a ir con el sexto intento A ver Qué tal nos va Yo pienso que este reto Es muy difícil No se puede lograr Amigos Nunca lo he logrado Y no creo que lo voy a lograr Vamos a ganar El sexto intento El último A ver qué tal nos va Vamos a hacer una nueva estrategia Y tal vez en otro próximo video Lo intentemos Pero vamos a hacer el último Vamos a agarrar el caminito ahora A ver qué tal nos va El truco de Fernan Flo No lo hicimos Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar para el próximo video Amigos Y va a estar El hospital Trevor Otra vez Ya la séptima vez Creo Ya hasta la cuenta Perdí Pero hasta aquí el video de hoy Amigos Esperamos si no Los hayamos aburridos Esperamos si se hayan divertido Pónganos en los comentarios Qué reto podríamos hacer Para conseguirlo O qué reto quieren que hagamos Vamos a buscar otro A ver qué tal nos va Pero aquí dejamos el video de hoy Por favor Suscríbanse Denle like Apóyennos Y ayudanos a crecer Porfa Nos vemos en el próximo amigos Acá está la cámara